Que hay un problema tanto interno como externo, es decir, hay un problema tanto presupuestario que no nos afecta solamente a nosotros sino al país en general por la situación de incertidumbre que se vive actualmente y de asuntos internos que hay varias problemáticas que en este momento estaban en desconocimiento para dichas autoridades. Por eso se decidió hoy convocar a esta asamblea para informarle a las autoridades competentes de decanato y dirección de escuela. Es un país paralizado que ha sido afectado muy significativamente en el área odontológica, donde desde el año pasado estamos carentes de suministros en equipamiento y en insumos odontológicos para la atención clínica y que eso escapa de las manos de cualquier decano y de cualquier personal que esté al cargo de una institución que preste estos servicios.